Volvemos ahora al móvil, ¿no es cierto? Claro, Alejandra Corrales en el Guido Hispano. Alejandra. Así es, la mayor cantidad de los padres ya ha desconcentrado, pero estamos con otros que todavía quedan. Y bueno, destacar que las caras no son las mismas con las que estaban el viernes, ¿no? Estamos con Graciela, ella es mamá de una de las alumnas de aquí, del Colegio Guido Hispano. Graciela, ¿se renovaron las esperanzas después de esta reunión? Sí, absolutamente. Si bien no tenemos nada concreto todavía, porque, como decía recién, no tenemos la llave del edificio para poder ingresar. Tenemos la manifestación de voluntad del Ministro de acompañarnos en este proceso para que el colegio siga funcionando como venía funcionando hasta ahora, más allá de la forma organizativa, legal y jurídica que adopte en términos administrativos, pero para mantener la propuesta de las mismas características en el mismo edificio, con la misma comunidad de docentes y de familias. Así que, bueno, nada, es otro panorama totalmente diferente al que teníamos hasta el viernes o hasta ayer. ¿Cómo se les explica lo que está pasando a los chicos, a los alumnos? No es nada fácil, sobre todo porque los chicos fueron los que nos transmitieron a nosotros la información, básicamente, por lo menos en el caso de los adolescentes, entre ellos se empezaron a informar de que el 31, después del brindis de medianoche, que el colegio estaba cerrando y que se estaban llevando sus cosas. Así que, nada, la verdad que no es fácil y lo pueden ver, los chicos están acá, todos estuvieron estos días haciendo batucada, presentes en la puerta del colegio, autoconvocados con su uniforme, haciendo carteles, porque lo que ellos quieren es continuar en el colegio, todos juntos con sus profesores. Eso es importante, ¿no? Destacar la unión de los docentes, profesores, incluso legisladores del gobierno de la ciudad. Absolutamente, por un lado la comunidad educativa, integrada por docentes, no docentes, padres, alumnos, estamos todos acá, hemos recibido muchísimo apoyo de políticos de distintos ámbitos, diputados de la ciudad, diputados nacionales, de los distintos bloques, también hemos sido recibidos en forma muy pronta y muy rápida por el Ministro de Educación, la verdad que fue una gestión de la diputada Rashid que tenemos que agradecer, pero que nos recibieron con mucha celeridad y con una postura de mucha apertura al acompañamiento de este proceso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, recordar entonces la construcción de este equipo de trabajo que va a volver a reunirse el próximo jueves a las 8 de la mañana. Bueno, ojalá, como decíamos antes, llegue una solución. Seguiremos, por supuesto, en vivo en el colegio, en las próximas ediciones de Visión 7, más detalles de cómo se está desarrollando esta historia lamentable, le toca protagonizar a los padres, a los chicos y también a los docentes que se quedaron sin trabajo, 70 se quedaron sin trabajo del Guido Hispano.